Todos juntos alabemos al que vive, al que reina Todos juntos exaltemos a Jesús el vencedor Por los siglos de los siglos tu reino permanecerá El león de Judá que venció y resucitó Te alabamos Cristo, Rey vencedor, victorioso Te alabamos Cristo, Rey vencedor, victorioso Por los siglos de los siglos su reino permanecerá El león de Judá que venció y resucitó Te alabamos Cristo, Rey vencedor, victorioso 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 No hay Dios más grande, invencible, poderoso, fuerte En batalla es Cristo, el gran yo soy No hay Dios más grande, invencible, poderoso, fuerte En batalla es Cristo, el gran yo soy No hay Dios más grande, invencible, poderoso, fuerte En batalla es Cristo, el gran yo soy Te alabamos Cristo, Rey vencedor, victorioso 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 No hay Dios más grande, invencible, poderoso, fuerte En batalla es Cristo, el gran yo soy No hay Dios más grande, invencible, poderoso, fuerte En batalla es Cristo, el gran yo soy Fuerte en batalla, el gran yo soy Amén Amén Amén